Lalo no juega Con él has jugado, ¿no, Andreita? En las noches Vengan Salimos, salimos, salimos Ah, ya se, salió el otro vato, el Alex Salimos Meta un focos, meta un focos Ah, me conecto Tiene un montón de lag ese vato Salgo Salí, papá Sí, está bien, está bien, papi, está bien No, yo la vi, salí Vete, vete, vete Yo me voy, yo me voy No, manch, estoy montando Salgo Yo no limpie, pero bueno Vete, vete Van dos contigo Sí, pero Vas, Faris, sí te da tiempo de irte, eh Te da tiempo de irte por arriba Vete, vete, vete Bien, pero ¿dónde estoy? Bien, Faris, bien, bien Me hallagué Adiós, no lo creo Sí, sí, sí Ah, pero miren Yo dos puntos les robé Sí, él ya es todo ¿Por qué? Por el spam que le dieron a ella Yo llegué Y tú dijiste Lo más que se puede llegar Es hasta la granja Y yo llegué Ya viste Hasta mi cuerpo pasa de la barrera Ya viste Esa cuenta que llegué más lejos Sí, Faris, sí Así nosotros también les toca Así No, Faris Es que a veces el sistema nos lo puede dar O no Y abren, y abren Ahí está Abrí, no Sí, Faris Eres tú, Faris Faris, eres tú Eres tú, Faris Regresate y tapa Tapa la puerta principal De ahí no te muevas De ahí no te muevas Escóndete, escóndete, Faris Escóndete Más, más, más por atrás Tú fíntalos Fíntalos Tanto No tanto, Faris No tanto, no tanto Ya ataca Apoyo No, tú te tranca, Faris Te doy tranca, tranca, tranca Va, Sandrita Bien tranca, bien tranca Bien tranca Sí, sí, sí No manches Ahí llegaron los cuatro Y nadie, nadie me ayuda Aquí Nadie me ayuda No sé lo que se va a llevar A ninguno va a ayudarme Uno que vaya menos Andrita, ¿dónde te quedaste? Acá, acá Esto de mexicano Se quedó parado Voy por esto de master Y llegaron dos Pero está ahí Amienta rocas, Faris Sí, esto es lo que me Ya ves, es como el otro que también le ves a irse para atrás y ya no se generan puntos, pero ahí están de ciudad Ya ves, es como el otro que también le ves a irse para atrás y ya no se generan puntos, pero ahí están de ciudad Sí, es que es mucha ventaja, ahí tenemos muchísima ventaja Para la parte final sí la ganamos Oye, mira Si ganas una completa a todos les da 500, ¿no? No, 900 puntos Nosotros tenemos que hacer fácil 300 Porque es lo que también aspiran a que ellos lleguen a 300, o sea, no se la tenemos que dejar fácil Así que hay que ganarnos Nada, nada Nada fácil, nada Esto era difícil Y es que sí nos sacaron Esto era imposible De pasar A lo que me refiero de imposible de pasar Es que Aparte el alarma iba a durar horas Agarran las cosas que ya casi salimos Siento que también, Andreita, en el capítulo pasado nos robaron tiempo Salieron antes los tanks ¿Salieron antes? Ajá Ya ves que el contador luego sale antes Ya salimos, 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 salimos ¿Ya salieron? Ya Limpien, zona, limpien, zona ¿Para cuándo? Siempre, siempre, siempre Ay, perdón No importa, no importa Perdón, netita Activo luces Perdón, pero nos estuvo matando Activo luces, activo luces Sí, no pasa nada Vete al fondo, Anderita Ay ¿Listo? Oh, mierda Focus al tanque, tengo cerquita Focus, focus, focus Me puso de pechita De pechita, no Ah, me he bajado A ver cómo nos va A ver cómo nos va ¿Cuántos? Bien, bien 200 Necesitamos 500 Tienen que hacer Arriba de 500 Anderita Anderita Si lanzan Si lanzan molo No te quedes Detrás de la compuerta Porque cuando ellos se activan ¿Algo? No, 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 no Sí, no importa que te quemes Que te quemes Sales, sales Salimos todos Sé que ellos no van a limpiar zonas Papá Se ve que ellos no van a limpiar zonas No sé, Fal No sé, la verdad Oye, si están entre ¿A poco Si ellos se tardan Demasiadísimo Aparecemos nosotros Sí, el contador Se empieza A reducir ¿Ya viste cómo trae el sniper? Trae mucho lag Él estaba del equipo rival Sí, mexicano Güero Se llama No importa que nos quemen No importa ¿Qué haces para ir? No sé Es que los van a botar ¿Fuiste a todos? No, se me fue el bot Los van a botar de la partida Si no se salen A nosotros nos botan Si nos salimos rápido Ya es tuyo, Fari Me la intento hacer Bien, 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 Fari Baja, baja, baja Es la última Bien Bueno Bien, Fari Andrita se le fue el bot Y... A mí se me fue el bot Pero estuvo bien Porque si no nos hubieran... Nos hubieran expulsado Bueno, ustedes Porque estaban del otro lado Y... No, nadie No, nadie No, nadie